Aunque soy un pobre diablo, casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador, siempre quise ser el que no soy No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echa a andar Invencible de moral, que difícil es buscar la paz Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mal Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir Me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada beso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Aunque soy un pobre diablo, se dos o tres cosas nada más Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde están Nunca piden nada y siempre van Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería Si no fuera porque creo en ti A pesar de todo, tú me haces vivir Me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada beso es un girón de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol